Bueno, yo estoy grabando. Vámonos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas, muchas gracias por estar presente acá. Los hemos convocado para... Bueno, acá estamos con el Jefe de Bomberos, el Oficial Principal Sánchez Leandro, que me acompaña el Vicepresidente de la Comisión Directiva de Defensa Civil, acá local, el señor Pablo Aguirre, y bueno, la gente de Inspectoría también, también hay el señor Caudéa Vila. Bueno, hemos decidido ahí comentar a la comunidad que estamos trabajando ahí para ver, analizar y prevenir en cuanto al tema de los incendios, de estos pocos de incendios que hemos tenido en estos últimos días, que bueno, hemos analizado y hemos llegado a la construcción del mismo modus operandi que tuvimos el año pasado. Así que, bueno, le paso la palabra al Vicepresidente y al Jefe del Cuerpo Activo que pueden dar detalles más técnicos y jurídicos del tema. Bueno, buenas noches a todos. Lo que tenemos que tener en claro es de lo que estamos hablando. Lo que se está produciendo en la zona es una actividad delictual, una persona que provoca, de acuerdo a lo que nos ha informado la Jefatura del Cuerpo Activo, que los incendios son todos provocados, intencionales, lo que genera un problema muy grande, sobre todo en la época del año en la que estamos, y un daño directo a las instituciones como la nuestra en la cantidad de gastos y costos en personal para las salidas que hemos llegado a tener, cuatro salidas diarias. La realidad es que la importancia es que la gente tome conciencia de que sin ella no vamos a poder combatir. Como bomberos, ellos van a poder salir a apagar el incendio hasta que se produzca otro, pero para poder parar esto necesitamos que toda la sociedad esté comprometida, toda la fuerza viva del pueblo esté comprometida, que realicen, como delito que es lo que están haciendo, las pertinentes denuncias, no sirve que se circularicen mensajes, que digo, acá hay un método, hay una forma de darle los elementos a la justicia y a la policía para poder frenar esta ola que el año pasado fue muy grave, este año nos está adelantando la época de trabajo, y como ya nos ha dicho Jefatura más de una vez, este año va a ser complicado con los incendios forestales, igualmente Leandro después podrá aclararlo mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos preparados, estamos trabajando conjuntamente con Defensa Civil, tomando las medidas necesarias para prevenir incendios, pero esto puede desencadenar una cosa muy complicada y es importante tomar conciencia como sociedad que la única forma de que esto termine es actuando como se debe actuar y todo el pueblo comprometido en hacer las denuncias y los trámites que haya que hacer para que esto cese. ¿Se puede preguntar o después preguntamos? Bueno, la pregunta es esa, es como que un informe o notas ya reiteradas, tal cual fue el año pasado, el año pasado Mariano, Medina o el jefe hicimos muchos notas, informes sobre el tema, es como que ahora como usted dice Medina se ha anticipado y estos incendios que hemos tenido el fin de semana tal vez han sido intencionales, pero ¿qué ha pasado con los incendios y las denuncias que hubo el año pasado? ¿Hubo alguna persona detenida? No estamos informados, no somos parte del expediente, por lo tanto no tenemos un conocimiento acabado de eso. Sí hemos tomado toda la medida y hemos contestado todos los requerimientos de la Fiscalía, el jefe ha presentado un informe que se elaboró por parte del cuerpo activo, ha estado brindando testimonio, obviamente no hemos sido notificados de la conclusión de la causa, entonces no tenemos conocimiento de en qué estado está la causa, si ha precluido la investigación, si se ha arribado a alguna conclusión, si hay algún sospechoso detenido, no lo podemos decir porque no lo sabemos. Leandro. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar acá. Bueno, más o menos como les informaba el Vicepresidente, bueno, lo primero que tenemos que dejar en claro es que estamos en la época de incendios, a partir de las primeras heladas que ya se produjeron en el mes de junio, ya es la época que nosotros empezamos a tener salidas. Hemos tenido una variedad de salidas bastante importante, lo que sí hemos notado que hay algunos incidentes que se han producido, sobre todo en los últimos días, entre el 2 y el 5 de julio, que tienen el mismo patrón de los incendios que se producían el año pasado y con el mismo derrotero, digamos, la misma junta por la cual tuvimos esos incidentes. Para nosotros son claramente intencionales, debido a que no podemos detectar que haya habido ningún tipo de negligencia o algún otro tipo de cuestiones, sino que aparentemente han sido incendidos. Nosotros, nuestro trabajo como cuerpo activo es ir, tratar de hacer una alerta temprana, tratar de dar una primera respuesta que sea efectiva y, caso contrario, dar una respuesta ampliada lo más pronto que podemos con todos los medios que disponemos en la provincia. No formamos parte de la parte investigativa, que es la parte que realiza la justicia. A través de su brazo ejecutor, la justicia es quien realiza las investigaciones. Lo que sí nosotros elevamos, de hecho, en el día de hoy, se nos ha solicitado un informe técnico sobre dos incendios en particular que han ocurrido, el cual en el día de mañana supongo que vamos a estar elevando a la fiscalía a través de la policía de la provincia de Córdoba. Y bueno, de ahí en más nosotros aportamos todos los datos que tenemos, pero por la forma en la que trabajamos nosotros, al recibir las denuncias, si bien tomamos todos los datos, nosotros cuando llegamos a los incendios normalmente ya se están desarrollando, así que tenemos pocos elementos, sobre todo si son en horarios nocturnos, para poder detectar cómo fue el principio o el inicio de los incendios. Esta salida se notaron en estos últimos días. Sí. ¿Han sido lugares aleatorios o hay una zona específica donde se están llevando a cabo estos siniestros? No hay una zona específica, lo que hay es un derrotero, hay un patrón que sigue los incendios que tuvimos el año pasado. Es una zona demasiado amplia, pero siempre transitando por los mismos caminos. Digamos, el año pasado teníamos una particularidad en los incendios que se nos iniciaba un incendio en una zona en particular y en el momento de estar trabajando se producían en zonas totalmente opuestas. Este año hemos empezado a notar el mismo patrón y en las mismas zonas. Estamos hablando de la ruta 38, estamos hablando de la ruta E66 y por ahora no hemos tenido otras zonas que también están incluidas dentro de lo que es el informe que nosotros manejamos internamente con respecto a la investigación interna que hacemos nosotros, digamos, con respecto a los incendios. Yo estoy hablando del año 2022. Este año estamos empezando a ver el mismo patrón y el mismo derrotero. Mariano, en esta conferencia de prensa que ustedes han convocado, bueno, veo la comisión, cuerpo activo por parte de la municipalidad, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. Pero faltaría, me parece, la parte fundamental, que es la policía. Sí, no, tuvimos reunidos el otro día, el día lunes, tuvimos reunidos con Defensa Civil, bueno, quienes estamos presentes acá, y estuvo presente la policía, bueno, hace unos minutos le informaron ahí a Defensa Civil que por una cuestión de una capacitación que tenía esta persona no llegaba a tiempo, pero ellos están trabajando con nosotros. El día lunes analizamos, bueno, todo esto que mencionó el jefe del cuerpo activo, y por eso fue la necesidad de convocar a una conferencia o que la comunidad sepa que lo técnico, como lo explicó Leandro, y que estamos trabajando en la mancomunada para principalmente nosotros advertir a la comunidad, al vecino, de que si ve algo extraño en estas zonas que comentaba Leandro, bueno, que haga la denuncia formal como corresponde, porque eso sería un camino, eso abre la puerta para que la investigación sea un poco más rápida, darle celeridad al trámite, y al mismo tiempo nos ayuda también a prevenir, digamos, lo que es el movimiento, lo que es el cuerpo activo, como decía Leandro, son cuatro o cinco salidas que hemos tenido el año pasado, y bueno, esperemos que este año no se repita eso que pasó en el 2022. Pablo. Bueno, qué tal, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, desde la Municipalidad de la Cumbre tenemos implementado todas las áreas para estos incendios que se pueden realizar, hemos tenido incendios grandes, 2020, 2021, 2022 también, y los cuales, bueno, estamos preparados para evacuaciones, traslados, para realizar conjuntamente con bomberos y personal de inspectoría. Bueno, como dijo Mariano, y como dijo también el señor Medina, que la gente, lo que queremos es que la gente se involucre, que la gente denuncie, porque sin denuncia no hay delitos, ¿verdad? Entonces, el año pasado todos decían, sí, vi, 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 pero no hubo, la policía no tuvo denuncia, es lo que me comentaba el comisario y el jefe de zona. Así que eso es lo que pedimos, que se involucren realmente, para que podamos llegar a buen puerto, ¿no? Porque si no, vamos a estar con esta salida y no queremos que suceda esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que decía el jefe del cuerpo activo, que son en lugares puntuales los siniestros, ¿hay diagramado previsto alguna serie de controles, recorridos? Sí, sí, están diagramados. Bueno, justamente el lunes estuvimos reunidos también con Mariano y con Pablo, y con el comisario, y bueno, estábamos viendo los lugares, como decía, el mismo patrón que se está utilizando. Lo que habíamos solicitado también, y habíamos hablado, es ver si el ETAB también puede realizar un patrullaje preventivo entre los horarios que se está dando. El año pasado fue un horario que era entre las 19 y la 1 de la mañana, que se daban los focos de incendio. Este año vemos que es desde las 14 horas, que pasó el otro día, y bueno, entonces le vamos a pedir también a ETAB que se haga un recorrido preventivo por la zona, ¿verdad? Pablo, a ver, lo que creo interpretar, hace ratito dijiste que, según la policía, el año pasado no hubo denuncias. No hubo denuncias por parte de la ciudadanía. De la ciudadanía. Del vecino. Presentó al municipio y presentó una denuncia. Eso, el intendente Uberero nos había confirmado que hubo ese. Ah, por supuesto, pero involucrado, como voy a decir, yo lo vi, vi la moto negra, vi el auto blanco, vi el camión, vi algo, que vean algo y que no hubo denuncias. Porque el año pasado eran todos mensajitos de WhatsApp, yo vi, 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 pero nunca hubo una denuncia específica. El intendente presentó la denuncia en fiscalía, conjuntamente con los bomberos. Así es, claro, anexando lo que comenta Pablo, justamente lo que le pedimos a la ciudadanía es que todos estos datos que a lo mejor circulan por mensaje y que nos llegue a todos, que tratemos de canalizarlo por los instrumentos que corresponden para que a lo mejor la investigación sea un poco más viable y más rápida. Entonces, eso principalmente es uno de los objetivos de esta nota, de esta conferencia, para que todas las personas de la cumbre, y bueno, muchas veces está la ruta 38, también involucrada, que nos puede escuchar, que nos puede ver, que llame la policía o que se llegue, o que la visa de defensa civil, la inspectoría, para que podamos formalizar esos datos y bueno, y así poder llegar a buen puerto y evitar que se sigan generando estos focos. ¿Ustedes no tienen datos firmes de esta supuesta moto que estaba, bueno, causando estos siniestros? Porque si algún trascendió, como decía, por red social o por WhatsApp, que sí habrían visto, esto es, bueno, fuente de un propio bombero, ¿no? Sí, son, sí, Pablo también tiene, son datos motocicletas negras, una negra con rojo, un cuadriciclo, pero solamente de gente que a lo mejor ve eso y la misma institución a lo mejor recibe esos datos, por eso le solicitamos a esas personas que se leen a la comisaría, digamos, que formalicen la denuncia. ¿No, la Cámara de Seguridad no han observado nada, Pablo? Por el momento no, por el momento no, porque en los lugares donde se están realizando los incendios, las cámaras no están llegando. Sí vemos la columna de uno cuando está iniciada, por supuesto, lo que es la Ruta 38, lo que es la parte de la E66, la Loma de San Luis el otro día, pero no se ve, las cámaras no llegan hasta ahí. Una pregunta, estas investigaciones preliminares e internas que ustedes hicieron, ¿eso se acercó a la justicia? El año pasado, sí. Toda la información, sí, sí, de hecho, como comentaba el vicepresidente, se llevó informes, informes escritos, personalmente visitados por la Fiscalía, para declarar, a presentar toda la documentación que nosotros disponíamos, toda la información que teníamos recabada acá en el cuartel, pero, bueno, desconocemos cuál fue el avance o la evolución de la investigación. Sí, a ver, para tratar de poner un poco blanco sobre negro, cuando estamos diciendo que la gente se involucre, es importante para la fuerza pública, para la policía, que esa persona que dijo que lo vio, que estaba, le acerque a la policía ese dato, porque ahí puede intervenir legalmente la policía y buscar una moto negra con una persona con casco negro, hoy, por trascendido, no estaba capacitada ni habilitada para hacerlo. Entonces, acá hay una cuestión, si se quiere jurídica, legal, que se debe cumplir. Digo, yo no voy a ir a la policía a decir, recibí un mensaje de WhatsApp que dice que hay una moto negra, no puedo hacerlo. Y no le sirve a la policía como un elemento que lo autorice a salir a buscarlo o a reprimir. En todo caso, si se ve en flagrancia cometiendo, sí, la policía puede ir a reprimir. Si no, no puede ni siquiera buscarlo. Podría, pero no hay un elemento concreto que los movilice a trabajar al respecto. Esa es la idea. La idea, esos son los elementos que estamos pidiendo que se aporten. No como bomberos, porque nosotros trabajamos después de que el hecho se produce. lo que sí es un desgaste diario, constante. Mariano decía, hemos salido hasta cuatro veces en un día, en tres horas, en un marco, en una campana de tres horas, hemos salido cuatro veces. Para Defensa Civil y para la Municipalidad también es un gasto y un desgaste del personal impresionante. Para la policía, sí, puede trabajar de la forma que trabajamos nosotros. en la faz de dirigir el tránsito, pero salir a buscar quién es el autor, no lo puede hacer si no le damos los elementos.